¡Esto es la gran final para los amigos que nos están viendo en las redes sociales, bienvenidos. Y gracias por seguir las cuentas de U.V. TV. Y para los amigos que nos están viendo el lunes, pues bienvenidos también a De Sol a Sol. Ok, vamos a ir con la gran final. El ganador de aquí, ¿a dónde va? ¡Púntate o no! Con todo el equipo menos el presentador de De Sol a Sol. Eso lo dejamos aquí castigado. Ok, vamos a ver. Muy sencillo, hay que llegar a 300 puntos. En el primer round hay dos preguntas con puntos sencillos. En el segundo round hay una pregunta con puntos duplicados. Y en el tercer round hay una pregunta con puntos triplicados. Así que cualquiera puede ganar en cualquier momento. Ok, vamos a irnos con la primera pregunta. Especifica algo que se empeña con facilidad. Oro. El oro, dice. Vamos a ver, ¿qué dice mi gente? Ah, que se empeña. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a ver, no tenemos strike. ¿Cómo? Electrodoméstico, dice ella. ¿Qué dice mi gente? Muy bien. La pregunta, la pregunta. Algo que se empeña con facilidad. El carro, la casa. El carro, dice ella. ¿Qué dice mi gente? No. El carro. Doctor, especifica algo que se empeña con facilidad. O sea, vale soplar. La casa. La casa, dice él. ¿Qué dice mi gente? No. Hay dos strikes, damas y caballeros. Decime algo que se empeña con facilidad. Si te da otro strike, entonces el otro equipo tiene chance de robarse los puntos. Doctor Aso, algo que se empeña con facilidad. Escuchemos el micrófono. Tres segundos. La refrigeradora. La refrigeradora. ¿Qué dice mi gente? ¡Facato! Ustedes tienen chance de robarse los puntos y me dan una de las tres respuestas correctas que quedan en la pizarra. Especifica algo que se empeña con facilidad. El celular. El celular. Me parece fantástico. ¿Qué dice mi gente? 47 puntos para su equipo. Vamos a ver otra respuesta. El número cinco. Obras de arte. Y la número tres. El reloj. De hecho, miren, ando dos. Sí, el reloj. Para que más o menos tengan idea. Vamos a ver. Segunda pregunta. Segundo del primer round. Dinos una parte del cuerpo a la que nadie le echa piropos. A la cabeza. A la cabeza. Tenemos una cabeza linda. El cabello. ¿Qué puede ser? La cabeza. ¿Cabeza y el pelo? Ahí está. No, 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 no. Si ella me da una respuesta mejor que la tuya, entonces no se va a lesionar. No se soplen. Una parte del cuerpo. ¿Un lugar feo? Normalmente no le echa piropos. ¿Qué es para allá? A los brazos. A los brazos. ¿Qué dice, mi gente? No está. No. Ok. Vamos a jugar con ustedes esta vez. Vamos con usted, doctor. Decime una parte. ¿A vos te echan mucho piropos normalmente? No. No. Hay una parte específica que no te echan piropos. O sea, que nunca te dirán. Rápido, cualquiera. El cuello. El cuello. Lindo el cuello. ¿Qué dicen, mi gente? Que es tu cuello. El cuello. No. Vamos a ver. Tenemos en realidad solo un strike. Ahí salieron dos, pero es solo uno que lleva el equipo. Señorita, especificamos una parte del cuerpo a la que nadie le echa piropos. ¿Los pies? Los pies. Los pies. ¿Qué dicen, mi gente? El codo. Sí. Los pies. Muy bien. Un strike, Jorge. Decimos una parte del cuerpo a la que nadie le echa piropos. ¿El abdomen o la pancita? El abdomen o la pancita. Me gusta. ¿Qué dicen, mi gente? Ahí está. Muy bien. Miren, quedan dos respuestas y tenemos solamente un strike. Vamos a ver. Las manos. Las manos. Oye, me han piropiado las manos. Ahí están las manos. No sé nada de lo que te dicen. Sigue, sigue, sigue. Está claro de que no sé nada. Una más. Ok. Decimos una parte del cuerpo a la que nadie le echa piropos. Las piernas. Las piernas. Oye, me loco. De vez en cuando. Ahí vienen unas piernas. Va, dos strikes. Va, dos strikes. ¿Cómo? A las mujeres no les gustan los hombres. No sé, las piernas son bien piropiables. Díganme, señorita. Una parte del cuerpo a la que nadie le echa piropos. Dos strikes. Si ustedes no lo dicen, el otro equipo tiene chance de robar. Las orejas. Las orejas. Las orejas más sexy que he visto en mi vida. Nunca lo voy a oír. ¿Qué dicen, mi gente? ¡No! Ay, vamos a ver, amigos. ¿Cuál era? Una sola respuesta en el Pizza Road. Se pueden llevar a los 87. ¡Qué amor! Jamás, ¿verdad? Jamás. No pueden soplar. No pueden soplar porque esto es representación de grupo, sí. Pero no. Dinos una parte del cuerpo a la que nadie le echa piropos. La nariz. La nariz. Sí, porque eso no me dicen nariz de halcón. Vamos a ver qué dicen, mi gente. ¡Eee! ¡Ahí hay hay! Vamos a ver. La número cuatro. La rodilla. ¿Cuándo fue la última vez que le piropiaron la rodilla? ¿Cuándo? No, no, no. Eso no pasa muy a menudo. Vamos a ver. ¡Felicidades, Gusto! En este segundo round, en esta tercera pregunta, los puntos se duplican. Así que no se preocupen que aunque ustedes van con cero puntos, cualquiera puede ganar todo. Tú puedes, tú puedes, chicas. Tú puedes. Vamos a ver. Menciona algo específico que distingue a un turista. La mochila. ¡La mochila! ¡La mochila! ¿Qué dice, mi gente? ¡Ahí está la forma de vestir! Ok, ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos con vos. Específica una... A ver, ¿cómo es la pregunta? Algo específico que distingue a un turista. Eh... La cámara fotográfica. ¡La cámara fotográfica! ¿Qué dice, mi gente? ¡Nanana, papá! ¡No, papá! ¡Ah, Javier! La forma de hablar. La forma de hablar. Me gusta la respuesta. ¿Qué dice, mi gente? El acento. Muy bien, muy bien. A ver. Menciona algo específico que distingue a un turista. El color de su piel. El color de su piel. Si es blanquito. Si no, ese es más el gringo. Vamos a ver. ¿Qué dice, mi gente? El chelé. Ahí está el físico. Muy bien. Tenemos que ver que solamente un strike. Menciona algo específico que distingue a un turista. La chinela. La chinela, la chancleta. La forma de vestir, ya está. ¿Qué dice, mi gente? No, ¿cuándo de strike? ¿Qué dice, mi gente? ¿Qué dice, mi gente? Sí, el físico, ¿no? Si vos da la respuesta correcta, siguen jugando. Si decís la incorrecta, el otro equipo tiene chance de robarse los puntos. Menciona algo específico que distingue a un turista. El acento es el idioma. El acento es el idioma. Bueno, no tengo idea, la verdad. ¿Vos puedes decirlo, Edgar? El idioma. El idioma. Pensé en otra cosa. ¿Tiempo? ¿Su aspecto? QUÉ DICE MI GENTE EL FÍSICO, ¿NO? NO, TIENEN CHANCE DE LLEVARSE 138 PUNTOS DAMAS Y CABALLEROS. SI ME DICEN ALGO ESPECÍFICO QUE DISTINGUE A UN TURISTA. EL CELULAR. NO. YA LO DIJO, VUELCO. DIJO EL CELULAR, Y TOY CASI SEGURO QUE TIENEN QUE PREPARAR UN TURISTA. PORQUE SE VAMOS A LLEVAR LOS PUNTOS, PERO ESPLICAME, ACERCATE PARA ACÁ, ESPLICAME DE QUÉ FORMA SE DISTINGUE UN TURISTA POR SU CELULAR. POR LA ALTA TECNOLOGÍA, CELULAR MÁS GRANDE, HASTA A VECES, YO HE VISTO TURISTAS QUE ANDAN CON I-PAD EN LAS CALLES. Y NO HA VISTO UN NIJAL. TURISTAS, ME RESPERO A TURISTAS. QUÉ DICE MI GENTE? QUÉ DICE MI GENTE? QUÉ DICE MI GENTE? TIENE. DALE JORGE, TÚ PUEDES CHICOS. YO PUEDES. VAMOS A VER CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS. LAS NÚMERO 4. EL IDIOMA, VALÍA LA PERA EL IDIOMA. Y EL NÚMERO 5. DESPITADO. QUÉ LO PENSÉ. NO SE DAN CUENTA. LO SIENTO, YO TE VOY A GANAR. OK. LES EXPLICO. LES EXPLICO CÓMO PUNCIONA ESTO. NINGÚN EQUIPO HA LLEGADO A LOS 300 PUNTOS. EN ESTE ROUND LOS PUNTOS SE TRÍPLICAN. ASÍ QUE CUALQUIERA PUEDE GANAR. SI NINGÚN EQUIPO LLEGA A 300 PUNTOS DESPUÉS DE ESTE ROUND DEFINITO. VAMOS A MUERTE SÚBITA. Y AHÍ VEMOS. OK. ESTAMOS LISTOS. DALE. ESTE ES UNO BUENO PARA NOSOTROS AQUÍ EN TELEVISIÓN. CUÁNTAS HORAS AL DÍA VE TELEVISIÓN LA GENTE. CORRE. 8 HORAS. 8 HORAS AL DÍA VE TELEVISIÓN LA GENTE. SÍ, SÍ. 8 HORAS. 8 HORAS. SÍ, SÍ. UY, UY. SÍ. UY, UY. UY, UY. MUCHAS GRACIAS. TRABAJO EN LA TELA, HERMANO. 8 HORAS AL DÍA, DE VERDAD. ESCUSO QUE DONDE ENCUENTAN EL TIEMPO. ABER, DOCTORASO, CUÁNTAS HORAS NO, VENÍ POS. CUÁNTAS HORAS AL DÍA VE TELEVISIÓN LA GENTE? 9. 9 HORAS DICE EL. ¿QUÉ DICE MI GENTE? SEÑORITA, CUÁNTAS? 7. 7 HORAS. ¿Cuántas horas al día de televisión a la gente? Dos strikes, ¿se pueden llevar ahí a los puntos? Cuatro horas ¿Cuatro horas, dice ella? ¿Qué dice mi gente? Yo creo que por ahí, yo me siento más parecido a eso A ver, Jorge, ¿cuántas horas al día de televisión a la gente? Dos horas Dos horas, hay dos strikes en la pizarra, dos horas, dice Jorge ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver, 186 puntos hay en la pizarra Esto es muy sencillo, no se pone más sencillo que esto Si ustedes dan la respuesta correcta y me da una de esas tres que está ahí Ustedes se llevan los puntos y ganan el juego Si no, ellos se llevan los puntos y ganan el juego Así que aquí tenemos ganador sí o sí Para irte a puntate o no, decime cuántas horas al día crees que ve televisión la gente Una hora ¡Una hora, dice él! Si está ahí arriba, este equipo gana ¿Qué dice mi gente? No, no ¡No! ¡Viva este equipo! ¡Va para puntate! ¡Eh! ¡Y eso! ¡Y eso! arquivo la respuesta, la número 5 ¡Uh! Respuesta 5 horas, la número 4 ¡6 horas! ¡3 horas, la número 3! ¡6 horas! Muchas felicidades Los otros reciben Premios de consolación También certificados de comida Y tickets para ir al cine Pero estos son los que van a Llévenlo uno por lo menos Ay, qué barbaridad Ustedes se van y me dejan aquí tirados Saludos Muchas gracias por vernos Gracias por seguir la cuenta de VoxTV Adiós